Chayanne modo cholo ¿Qué pasó? No, no veo Ya voy Ya voy No, no, Chayanne No, no Hola Chayanne, Chayanne Me ha dicho que tienes un bar sprint Chayanne, escucha Chayanne, Chayanne ¿Dónde lo tienes? Ellos no son malas personas No los golpees a ellos Es más por allá Chayanne, Chayanne, ¿qué es eso? Chayanne, ¿de dónde sacaste eso? Pues vamos a tomar unas cervecitas Es frío, es frío ¿Hay cerveza? ¿Tienen cerveza? ¿Qué le pasa a mi? ¿De dónde sacaste eso? Nomás vendemos abocado todas Ah, vale Pues allí Pero venid más tarde Bueno